Estas son películas que ver antes del fin del mundo, 12 hombres en pugna. Pocas películas han sobrevivido el paso del tiempo y se han mantenido tan relevantes como esta dirigida por Sidney Lomet. Y es que una de las cosas más asombrosas es que casi todo pasa en un cuarto, en donde un grupo de hombres blancos se debate sobre la culpabilidad de un adolescente afrodescendiente acusado de homicidio. Y aunque al principio las pruebas parecen evidentes, poco a poco la discusión se va tornando cada vez más tensa. Y la forma en la que lidian con temas como el racismo, los prejuicios y la toma de decisiones, la convierten en una de las cintas que critica el sistema judicial de Estados Unidos más importantes de la historia. De hecho, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos la tiene preservada dentro del Registro Nacional de Cine. Pero actualmente también la puedes encontrar en Apple TV Plus y Prime Video.